San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los moro y los sardala De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre Zaino y Oscuro, más bien tirando a retinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Bavie, Coray, Huepac, Arispe y en Moctezuma Y al alazán más ligero, de los caballos de Ozuna Ganó por todo el país, y la Unión Americana Al regresar a Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que seguía mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mentes conocedoras Que media doce cuartas, desde la crina a la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, lo suben a Zaguaripa Donde se encontró a su madre, ya que no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Hoy me hacienda a los capomos, contra todo lo que tienes Jorge le acepto la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba vacas Cada una vez ha secundida, nunca perdió la excepción